... Señores, lado izquierdo, lado derecho, se viene la secretaria RR matando al tremendo Veracruz, señores puestos. Ahí estamos, señores, dos ejemplares, secretaria y hechicera de Rambo Diodo y el tremendo Veracruz, señores, para venirse a batir. ...y es un juez de puertas, es un juez de foto. ¡Vámonos, señores, se vinieron! ¡Vámonos, carrera! ¡Carrera esperada, señores! ¡Vámonos, carrera esperada, señores! En el barrio de Morelos, un 9 de mayo, nació esa potranca. ...a su sobrino Irvin Vega, desde pequeñita Tomás la regala, cuando ya tenía estatura para la montura, tratan de avanzarla. Con una yegua cualquiera, con ella en la sierra cuidaban las vacas. ...y no sabían que la Rutila nació pa' triunfar y pa' hacerse famosa. ...pero les dio la sorpresa cuando la destapan ahí en Zaragoza, compitiendo con la Fliquia en los 20 y con Chorro, fácil la derrota. ...y luego a Lungaro, en 300, todos los partidos, la yegua los logra. ...de ahí en delante, los retos fueron muy frecuentes para la Rutila. ...para jugar en dos tierras de cuadra, tres suertes le echan la María. ...en doscientas a los picos, y en trescientas baja ese día jugaría. ...en las doscientas tablearon, pero en las trescientas perdieron la María. ... ...no se quedaron conformes, y en doscientas treinta vuelven a amarrarla. ...Luis Vega dijo a su equipo, pónganse las pilas, porque hay que ganarla. ...con los cuidos de Héctor Vega, quedó la Rutila lista y preparada. ...para jugar la revancha de aquella carrera que era tan sonada. ...salen juntas en las puertas, pero la Rutila desde las cincuenta. ... ... ... ...